Bueno, así que estamos caminando en una de las calles de tierra de la aldea de Monteféque. Así que queremos saludar a todos los amigos suscriptores y que tienen la oportunidad de ver este contenido, pues aquí les envío el contenido de lo que es Monteféque, miren, esta es una de las casas que tiene bastantes siglos y la teja todavía mantiene lo que se llama ese stand, ¿verdad? Bueno, seguimos acá por una de las calles, miren, ya hay casas bonitas. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 Quiero ver nuestra comunidad donde yo nací. Ellos me imagino viven en otros países y por esa razón estamos desarrollando lo que es este contenido desde esta bonita localidad de Montepec. Así que saludos y bendiciones a la distancia. ¡Gracias! 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 Ahí son las últimas casas. Ya estamos bastante fijando. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todavía. Pero la calle va allá. ¡Uy! Pecamos. ¡Guau! ¡Guau! Ahí es la última. 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 Ahí es la última.